¡Suscríbete al canal! 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 Ano Ah, Ano Eeeh No te lo calmo Golda Golda, charitado, tenis Ano Kittai No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que hacemos? ¿ ossufa? ¿Qué es mi que... ¿Körung... ¡Si, te has que subir, ¡porque esto! ¿Estas!!! ¡Gracias! ¿Estas así, lo que hayas? ¡Rocando! ¡Cuello, recito! ¡Cuello! ¡Cuello, recito! ¡Cuello, recito! ¡Cuello, recito! ¡Cuello, recito! ¡Qué salvo! ¡Cuello, recito! ¡Cuello! ¿Por qué le puso? ¿Qué es lo que le puso? Si te puso lo que le puso, ¿qué es lo que le puso? ¡No te puso! ¡No te puso! ¡No! ¡No te puso! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh. 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 ¡Hocenemelelefonle que llamas seriaO mi? Oh. ¿Ea obedece no hay problema eso? ¿Ea? ¿Eome dejas? ¿Eso? ¿Ese me refiero? ¿Has dicho? ¿Hijo ese cara que me ha puesto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.